Vanlis, con oír esas dos palabras, duelistas a lo largo del mundo lloran y ruegan que sus decks no hayan sido tocados por dicha lista Es que no cabe duda, la Vanlis es un suceso aterrador y perturbador en el mundo del Yu-Gi-Oh, que ya le paro la mamada Dejando las malas bromas, la Vanlis de febrero nos trajo grandes sorpresas, el golpe a los decks meta Y el regreso inesperado de Monster Revolt y Solemn Juxman Estas dos últimas cartas han regresado después de un largo tiempo y ese es el tema de este video Yo soy EGOLBOX y te presento 7 cartas que han pasado más de 10 años en la lista Cartas que entraron por primera vez a la lista y no han vuelto a ver la luz del sol Pero antes de iniciar, un poco de historia La Vanlis nació en septiembre de 2003 y solo planteaba cartas limitadas Estuvo así hasta abril de 2004, donde se añadió la sección de cartas prohibidas a la lista Solo hablaremos de la Vanlis de TCG, la nuestra Vanlis de OCG es un mundo totalmente diferente, así que nos enfocaremos solo a nuestra lista Dicho esto, comencemos La carta que inaugura este top es un monstruo Tribal Infection Various Este debutó en Revolución Oscura Vol. 1 siendo rara Su efecto es, descarta una carta de tomado y declara un tipo de monstruo para destruir todos los monstruos boca arriba del tipo declarado en el campo Siendo honestos, esta carta no debería estar baneada El formato actual es bastante difícil para que esta carta sea relevante en el metagame Además que el costo es muy alto, pero fuera de todo eso, esta carta ha estado prohibida desde la lista de septiembre del 2005 Número 6 La siguiente carta mucho la conocemos y es una magia Pot of Grit Debutó en la leyenda de dragón blanco de ojos azules, siendo rara Su efecto es simple Roba dos cartas Sabemos que ahora robar cartas sin ningún costo es totalmente abusivo Y desde la lista de septiembre del 2005 ha estado prohibida Número 5 Seguimos con las cartas mágicas y esta vez es una de equipo Waterfly Damage Elma Debutó en Rebelión Oscura Vol. 1 siendo rara Su efecto consiste en, el monstruo equipado gana 300 puntos de ataque Cuando esta carta es destruida y mandada al cementerio mientras está equipada Excepto durante la rama chiste Puedes devolver esta carta a la mano A decir que regresa a la mano cada vez que toca al cementerio Se nos viene a la mente muchos FTK con esta carta Además de tácticas que se pueden hacer con la Royal Magical Libraria Y robar a lo idiota Por eso esta carta está prohibida desde abril del 2005 Número 4 En el cuarto puesto volvemos a los monstruos Magical Scientist Debutó en Magician Force siendo rara Su efecto consiste en pagar 1000 puntos de vida para invocar mediante una invocación especial Un monstruo de fusión de nivel 6 o inferior de tu extra deck Ese monstruo fusión no puede atacar a los light pawns de tu adversario directamente Y se devuelve al extra deck al final del turno Esta carta podríamos entrar en un debate Dado a la era link ahora se debe usar más la cabeza para usar los diferentes métodos de invocación Pero en su época al poder usar su efecto tantas veces uno quiera Se sacaba mucho partido de esta carta Por lo cual ha estado prohibida desde abril del 2005 Número 3 En el tercer lugar le pertenece a una magia Painful Choice Debutó en Señor de Hechizos siendo rara Su efecto es Selecciona 5 cartas de tu deck y muéstralas a tu adversario Tu adversario selecciona una carta de entre ellas Añada la carta seleccionada a tu mano Y descarta las cartas restantes al cementerio A ver No solo te da un más 1 en mano Un más 4 en cementerio Además tú eliges las cartas Pero que carajo Aunque el oponente elige la carta que tendrás en mano Su efecto es sumamente brutal para todo deck Y por ello ha estado prohibida desde abril del 2004 Número 2 Continuamos con las cartas magias Y esta es el emblema del juego y de los old school Shane Unhead Debutó primero en Baraja de Inicio de Yugi Siendo común Y casi 3 meses después En Predadores Metálicos Ahora siendo ultra rara Su efecto es Selecciona un monstruo que controle a tu adversario Toma el control de él hasta la end phase Y con ello puedes tributarlo Atacar al oponente Úsalo para Synchro, Exit, Link y demás cosas Todo esto sin ningún costo Esta carta sin duda era la gloria hasta abril del 2004 Donde llegó su prohibición Número 1 El Rey está aquí La carta que ha estado prohibida desde la primera valis Me refiero al Terror Spirit Yata Garasu Debutó en Legacy of Darkness Siendo secreta Su efecto es el siguiente Esta carta no puede ser invocada mediante una invocación especial Esta carta devuelve la mano del propietario durante la end phase Del turno en el que fue invocado mediante una invocación normal O voltear a boca arriba Si esta carta inflige daño de batalla a tu adversario Tu adversario se salta a la drop phase de su próximo turno Ok, sé que muchos no entenderán lo que era el terror de Log Yata Garasu Pero en su época, aunque suena bastante cliché Era el horror en una sola carta Por ello, y que ha estado prohibida desde abril de 2004 Y no ha visto la luz del sol jamás Yata Garasu es la carta ganadora de este TalkBox Espero que te haya gustado este TalkBox Y espero que me ayudes a compartirlo Ya sea con un amigo o un conocido Que le guste saber más sobre la vanlis ¿Qué más top te gustaría ver? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Y gracias por ver el video Darle like o dislike Compartir o suscribirte Todo eso ayuda para seguir con este contenido Yo soy EGOLBOX La Caja del Lobo Nos estamos viendo en otro video ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!